Desde Centro Barrio Nº 2 recibimos la visita y la propuesta de Ciudadela para realizar una jornada, una charla sobre factores de protección y riesgo en el consumo de drogas en la adolescencia, por lo cual generamos esta invitación con el fin de que puedan asistir la población en general el día viernes a las 18.30 horas en el Salón Multiuso del Centro de Barrio. Recordemos que el Centro de Barrio Nº 2 desde la mesa ejecutiva siempre abre las puertas para todo este tipo de instancias que generen un impacto positivo en la población del barrio. Agradecemos también el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Social y especialmente a Ciudadela que confía una vez más, como el año pasado, en nosotros para realizar este tipo de actividades que se van a ir programando de acuerdo a las instancias que se vayan generando dentro de la ciudad de Tacuarembó, comenzando por Centro Barrio Nº 2. Ahora le doy la palabra a Patricia que nos va a ampliar un poco más sobre el tema. La idea es empezar con talleres destinados a la comunidad, a familias, sobre lo que son los factores de riesgo para el consumo de drogas en la adolescencia. Nos basamos en la encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de educación media. Este material se encuentra en la página de la Junta Nacional de Drogas y es una encuesta realizada a los jóvenes, a los adolescentes, sobre consumos, qué tipo de consumos se dan y factores de protección y de riesgo. Eso nos parece bien importante poder trabajarlo, poder contarle a las familias qué es lo que se piensa. Cuando hablamos de drogas, qué factores protegen y qué factores no protegen. Uno de los factores principales es la familia. Familias involucradas, familias que puedan estar ahí, que sepan sus hijos, con quién se juntan, a dónde están, cuando salen del liceo, qué actividades hacen, quiénes son sus amigos. En esta oportunidad empezamos por el centro de barrio número 2, bien como lo manifiesta Luis. El año pasado se hizo una recorrida por todos los centros de barrio y decidimos empezar por este centro de barrio por la convocatoria que tuvo el año pasado, que fue muy buena. La idea es recorrer todos los centros de barrio del departamento. Bien, no sé, ¿algo más? Se estaría realizando el viernes, 18.30. Son dos técnicas de Ciudadela las que van a ser las disertantes, van a estar dando el taller. Natalia Godoy y Valentina Baraldo, las dos psicólogas, participantes del dispositivo Ciudadela.